Vamos a estudiar la dilatación de los sólidos Cuando aumenta la temperatura, las partículas se mueven más rápido Entonces, que sea un sólido, un metal, que están las partículas muy unidas Eso influye y aumenta el volumen, aunque sea un poquito Entonces, vamos a estudiar la dilatación más simple, que es tener una barra de metal Y vamos a suponer que la dilatación de los lados es despreciable Y vamos a ver que se alarga un poquito cuando aumenta la temperatura No mucho, pero sí un poquito La expresión que define cuánto se alarga es Longitud final igual a longitud inicial Por 1 más alfa por el incremento de temperatura Obviamente, va a depender de la temperatura, más temperatura Y alfa es una constante Que se llama coeficiente de dilatación lineal Que depende de cada sustancia Unos se dilatan más, otros menos Depende de muchas cosas Entonces, un ejemplo Dice, a 25 grados centígrados del coeficiente de dilatación longitudinal Del hormigón armado Es Me dicen que alfa es 2 por 10 elevado a menos 5 Un grado centígrado elevado a menos 1 O partido 1 partido Grado centígrado ¿Vale? Esto al multiplicarlo por esto Le suma 1 y te da la longitud total que tiene ¿Vale? Y te dicen Calcula la dilatación que sufrirá un pilar de hormigón de 3 metros O sea, que la longitud inicial Son 3 metros Si se expone una temperatura de 50 grados centígrados Claro, lo que no te he dicho Te lo he dicho pero no lo he puesto Dice que el coeficiente de dilatación longitudinal A 25 grados centígrados Es decir, que la temperatura inicial es 25 grados centígrados Entonces, ¿cuánto mide? La barra de hormigón a 50 grados Un poquito más Va a ser lo que medía antes Que son 3 metros Por 1 más 2 por 10 elevado a menos 5 Que es un número muy chiquitito Por El incremento de temperatura No, 50 menos 25 El incremento de temperatura La final menos la inicial Fíjate que esto es 3 por 1 más 2 exponente menos 5 0,0005 ¡Nah! 3,0015 metros Vejo cuánto es ¡Nah! 15 milímetros Eso es ¡Nah! No, espérate 1,5 milímetros ¡Nah! Y menos Influirá eso a la hora de Temperatura 50 grados No sé yo cuándo se van a alcanzar Pero bueno Entonces Te pueden pedir ¿Cuál es el incremento de longitud? Pues el incremento de longitud Sería la longitud final Menos la longitud inicial 0,0015 metros Que son 1,5 milímetros Pero suficiente Para que en las carreteras Dejen un cachito Parverán Pues si no El hormigón No, pero Aumenta Lo suficiente Para que te carguen la carretera Si no dejas eso No, no Si Es un fluido Para que te carguen la carretera